Una protesta en contra de la concesión del reciclaje en México se realizó esta mañana de jueves en el Boulevard Adolfo López Mateos a la altura de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por parte de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores. Gustavo Jacob Vargas, del Comité Estatal de la Comitier, mencionó. Debo decir primero que es una protesta a nivel nacional. Está realizándose al mismo tiempo alrededor de 16 estados de la República Mexicana. Estamos protestando básicamente porque se está concesionando el reciclaje en varios estados de la República Mexicana. Se han creado leyes o está creando leyes el gobierno federal con diputados y senadores para concesionar el reciclaje. Explicó que este gobierno ha expresado estar en contra de las concesiones. Por ello... Nos oponemos en todo el país a las concesiones. Nos tocó hacer esta marcha pacífica aquí en el sur de Tamaulipas para hacer conciencia dentro del Estado que hablan personas que vivimos del reciclaje y que vivimos de la basura como tal. Estimó que en el país son más de 2 millones de personas las que se dedican a este oficio. Y en el sur, de 2 a 5 mil personas. Básicamente hablamos de personas desde condición de calle, personas que salen con un triciclo, con una carretilla a levantar materiales y personas que tienen centros de acopio y personas que mandan a nivel nacional sus productos. A todos les va a afectar. A todos nos va a afectar. Invertirían prácticamente en delitos, sería un delito hacer lo que estamos haciendo a la fecha del día de hoy. Nosotros vivimos aquí en la supermería, en la compra y venta de los metales. Sobrevivimos de esto y no queremos a la privatización. Fuera la privatización. Si nos quitan esto, pues la verdad no vamos a hacer un trabajo. En la zona sur hay hasta 200 centros de acopio de reciclados como papel, cartón, PET, vidrio, entre otros materiales que se desechan en la basura. Señaló que en la Ciudad de México dijeron que los carretones que andan en la calle tiran la basura en cualquier lote baldío. Y de ahí surgió la idea de cambiar a personas autorizadas. Respecto a esto, dijo que está de acuerdo que se tenga un orden, pero no se puede dejar de trabajar de un día para otro. Nosotros estamos de acuerdo con que se mantenga un orden, pero no pueden dejarnos de quitar el trabajo así como así. Y de repente que aparezcan centros de acopio con inversiones multimillonarias donde dejen fuera a una gran parte o a todo el mercado. Explicó que parte de su labor como recolectores es recoger las botellas de las calles, lo que ayuda en la limpieza de la ciudad. En Tamaulipas se generan alrededor de 750 toneladas de basura al día, de los cuales se recolectan entre el 60 y el 70 por ciento. Y al menos 150 toneladas van a parar a los tiraderos a cielo abierto. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano en Tamaulipas, se trabaja en la gestión de residuos sólidos, desde la recolección hasta la disposición final de ellos. Este proyecto se hará mediante una asociación público-privada. Gracias por ver el video.